bueno mi gente de vuelto en tu casa miren el resultado acá solamente hemos conseguido un solo pollo los huevos no estaban muy fértil realmente dimos bien acá esta belleza que ustedes ven aquí fue el único pollo que conseguimos ya que los huevos no estaban muy fuertes bueno como solamente conseguimos un solo pollo ahora vamos a hacer algo vienen acá vamos a hacer algo y vamos a colocarle una madre sustituta para eso hemos bajado una codorniz para ver si la codorniz se adapta bien y se adaptan bien tanto el pollo como la codorniz miren acá ya no está del todo muy vamos a observarlo un poco de tiempo ven acá 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 aquí 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 vamos a ver cómo ellos pues familiarizan vamos a ver cómo durante todo este tiempo ellos van pues asimilando asimilando según uno a otro ver cómo se han estado portando la codorniz y el pollo ah bueno él está debajo de ella bueno dejamos a esa madre y a ese hijo en paz pero ya está pero ya está no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!